Antes del anuncio del posible primer caso de infección respiratoria asociada al nuevo coronavirus de China en territorio mexicano, el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica pidió que todo el personal de primer contacto en las unidades médicas públicas y privadas del país esté informado de la nueva enfermedad. Mediante un aviso dirigido a las unidades de vigilancia epidemiológica y los hospitales, así como a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y al personal del Sistema Nacional de Salud, se instruyó que todos los casos sospechosos sean reportados a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Un caso sospechoso ocurre ante la presencia de fiebre, enfermedad respiratoria aguda y cuenta con antecedente de estancia en la ciudad china de Wuhan. Ante la detección de estos, deberán además realizar el estudio epidemiológico respectivo, recurrir al aislamiento estricto de las personas presuntamente infectadas y dar seguimiento a los casos hasta su clasificación final. El 9 de enero, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud sugirió evitar viajes no esenciales a China y, en caso de hacerlo, insta a aplicar medidas preventivas como lavado de manos frecuente, consumo de alimentos bien cocinados, evitar lugares concurridos y el contacto con animales vivos o muertos. Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre el flujo de viajeros la próxima semana con motivo de las celebraciones del nuevo año chino. De acuerdo con la OMS, hasta el 21 de enero se reportaron 283 casos confirmados en cinco países, 278 en China, uno importado a Japón, dos a Tailandia, uno a Corea del Sur y el último Estados Unidos.